¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy iniciamos una sesión de matemáticas de cuarto grado junto con el maestro Adán Icasio, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestro Adán, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Jenny. Niños y niñas allá en casa. Espero que se encuentren muy bien. ¿Listos y listas para una nueva clase? Yo ya estoy más puesta que un calcetín, maestro. ¿Y ustedes qué tal, niñas y niños? ¿También ya están listos y listas? Sí, lo sabía. Como siempre, entusiasmados por aprender, ¿verdad? Me parece perfecto. El día de hoy vamos a recordar algunas estrategias para multiplicar cantidades de dos cifras mediante la descomposición de los números. Ah, pero ¿y qué significa descomponer los números? ¿Y si los descomponemos, luego vamos a tener que repararlos? ¿Qué te parece si dejamos que Agustín y Carola nos cuenten lo que están haciendo y tal vez así se te refresca o nos refresca a todos nuestra memoria? Me parece perfecto. Es muy buena idea. Así que vamos a ver a Agustín y Carola. ¡Hola, Agustín! ¡Ya llegué! ¡Hola, Carola! Oye, ¿estás listo para hacer la tarea? Sí, estoy listo. Me gusta mucho trabajar en equipo. ¡A mí también, Agustín! Acuérdate que tenemos que resolver algunos retos matemáticos. Sí, me encantan las matemáticas. Vamos a ver quién lo resuelve más rápido, ¿sí? Muy bien. Pero no es una competencia, Agustín. Vamos con calma. Mira, el primero dice así. En una tienda de frutas y verduras venden manojos de zanahorias. Y cada manojo trae 14 zanahorias. Si en un día vendieron 30 manojos, ¿cuántas zanahorias vendieron en total? Ese reto se puede resolver haciendo una multiplicación, ¿no? Sí, Agustín. El número 14 se repite 30 veces. Es decir, 14 por 30. Y así sabremos cuál fue el total. Bien. Bueno, vamos a resolverlo. Y a ver quién termina primero, ¿eh? Bueno, aunque lo que importa es tener el resultado correcto. Y no tanto quién termina más rápido. Sí, Carola. Pero una competencia, pues, siempre es divertida, ¿no? Le pone emoción al asunto. Bueno, está bien. Si tú insistes. Sí. Bueno, entonces, a la cuenta de tres. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Una, dos, tres. Vamos a ver. Son, eh... ¡Listo! Son 420. ¿Qué? No, pero, sí. Todavía ni siquiera empezaba a apuntar en el cuaderno. Inventaste ese número, Carola. No. Revísalo en tu cuaderno, si quieres. A ver. ¿Y entonces? Pues, sí. Tienes razón. Me ganaste. Bueno, ¿cuál es el siguiente reto? Bueno, a ver. Ahí va. Un camión de pasajeros tiene capacidad para 52 personas. Si una fábrica tiene 12 camiones, ¿cuántos trabajadores puede transportar? Ah, parece que también es una multiplicación. Sí. El número 52 se repite 12 veces. ¿Otra competencia? Pues, si quieres. Yo, la verdad, creo que lo importante... No, ahora sí voy a ser más rápido, Carola. Es que, eh... Estaba calentando motores, ¿eh? Bueno. Sí, tú insistes. A la cuenta de tres, ¿eh? Sí, está bien. Bien. Una, dos, tres. Ahora sí le voy a ganar a Carola. ¡Listo! ¡624! ¿Qué? ¿Cómo haces para acabar tan rápido? Ah, Carola, tienes una calculadora escondida, ¿verdad? ¿O traes tu teléfono por ahí? A ver. Nada de eso, Agustín. Yo lo resuelvo en mi mente. ¿Qué? ¿Cómo que en la mente? ¿Multiplicaciones de números de dos cifras? No te creo. Claro que sí, Agustín. En vez de dudar de mí, ¿no te gustaría aprender a hacerlo? Pues sí, la verdad, sí. Ya dime cuál es el truco. Lo que yo hago es descomponer los números para multiplicarlos por separado. ¿Qué? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo que descomponer los números? A ver, por ejemplo, en el problema de los manojos de zanahoria, teníamos que multiplicar 30 por 14, ¿cierto? Sí. Bueno, yo separé el 14 en 10 y en 4. ¿Y luego? Pues luego multiplicas. A ver, ¿cuánto es 10 por 30? 300. Sí, sí, porque 3 por 1 es igual a 3. Le pongo los dos ceros del 300. ¡Exacto! Ahora 4 por 30. 4 veces el 30. 4 por 3 son 12. Le pongo el 0 del 30, entonces son 120. Ahora suma 300 más 120. ¡420! Carola, discúlpame por dudar de ti. Sí es posible multiplicar esos números en la mente. ¿Ves? A ver, en el segundo reto también hice algo parecido. Separé el 12 en 10 y en 2. Así multiplicas primero 10 por 52. ¡520! ¿Y 52 por 2? Pues dos veces el 52... 104. Ahora la suma. ¡624! ¡Así de fácil! Ya sabes multiplicar tú también separando los números. ¿Resolvemos el siguiente reto? Sí. Vamos a ver. Dice así, ¿eh? Eh... En una nevería se venden helados de frutas naturales a 15 pesos cada uno. Si el domingo vendieron 84 helados, ¿cuánto dinero juntaron? ¡Listo para una carrera! No sé, Carola. Es que lo importante no es competir. ¡Ay, ándale, Agustín! Bueno, está bien. A ver, yo cuento. Una, dos, tres. ¡ ¡1260! ¡Empatamos! ¡Empatamos! ¿Ves, Agustín? A ver, cuéntame qué hiciste. Bueno, pues primero 10 por 84, 840. ¿Y luego? Pues luego se me ocurrió que 5 es la mitad de 10, así que la mitad de 840, pues es 420. ¡Guau! ¡Qué buena idea! Yo multipliqué 5 por 4 y luego 5 por 8. Tu estrategia nos ahorra un paso. Así es. Al final sumamos 840 más 420 y son 1260. ¡Me encanta hacer la tarea contigo, Agustín! A mí también, Carola. Bueno, vamos a seguir buscando nuevas estrategias, ¿sí? Mira, el siguiente reto dice así. ¡Claro! Ya me acordé cómo se descomponen los números. ¡Ay, vaya que Carola es muy ingeniosa! Y Agustín no se queda para nada atrás. Aprendió rapidísimo. Estoy segura que las niñas y niños en casa ya se acordaron tan bien de cómo se descomponen los números. ¡Ay! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Alejandra! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida, Ale! ¿Cómo estás hoy? ¡Uy! Pues súper atareada. Tengo muchísimas cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer, Ale? Bueno, pues aparte de toda la tarea que tengo, estoy ayudando a mi tía en su tienda de abarrotes. Pero eso es muy bueno. Seguro estás aprendiendo muchas cosas. Ayudando a tu tía y, por supuesto, también haciendo tu tarea. Sí, tienes razón, maestro. Y qué bueno que lo dice, porque así casual iba pasando y pues necesito que me ayude con algo que me encargó mi tía. ¿Sí? Claro que sí, Alejandra. Ya sabes que siempre estamos dispuestos a ayudarte. Pero ¿qué te encargó tu tía, Ale? ¡Ay! Pues mira, resulta que en la tienda vende huevos de gallina de rancho y los vende por docena. Me pidió que le ayudara a sacar la cuenta de cuántos vendió a mitad de la semana para poder hacer el siguiente pedido. ¿Tienes algún registro de cuántas docenas de huevos se vendieron cada día? Sí, sí, sí. Lo traigo aquí apuntado en mi mente y se los voy a aventar para allá. ¿Qué te parece si vamos a poner el registro de las ventas en la pantalla para que podamos verlo mejor? Sí, sí, sí. Como pueden ver en la imagen, el domingo se vendieron 30 docenas. El lunes, 50. El martes, 48. Y el miércoles, 42. Entonces empezamos con el día domingo. Vendieron 30 docenas. Así es, profesor. ¿Podemos usar la estrategia de descomponer los números? ¿Qué? ¿Qué? ¿Descomponer los números? Profe, Jenny quiere descomponer los números. Esa estrategia yo no me la sé. ¿Me la enseñé? Es lo que hicieron Agustín y Carola en la cápsula que acabamos de ver. Ahorita te explicamos, Ale. Vamos a separar el 12 en 10 y 2 para luego poder multiplicar. Ah, pues así se puede multiplicar más fácil, ¿verdad? Exactamente. Primero tendríamos que descomponer 10, bueno, hacer 10 por 30 y luego 2 por 30, que es la descomposición. ¿Cuánto es 10 por 30? ¡Eso está fácil, Ale! Solo multiplica sin los ceros y al final le agregas el 0. En este caso sería 1 por 3. ¡Claro! 1 por 3 es igual a 3, ¿sí? Así es. Y ponemos los dos ceros, ¡300! ¡Bien hecho! Ahora les falta 2 por 30. 2 por 30. Pues vamos a ver, podemos multiplicar. 2 por 3 son 6. Agrego el 0 del 30 y son 60. Ahora vamos a sumar 300 más 60. ¡Uy! Está bien facilito. 360 en total el día domingo. ¡Perfecto! Pues vamos a ver lo que obtuvieron el día lunes. Ajá. El lunes vendieron 50 docenas. 50. Yo lo quiero intentar, por favor. Adelante, Jenny. Son 10 por 50. Ajá. Y serían 2 por 50, ¿verdad? Para facilitarnos el cálculo en la descomposición. Recordemos que obtenemos el 10 y el 2 porque es lo que equivale a una docena de huevos. ¡Exacto! ¡Claro! Entonces, 10 por 50 serían 500. Muy bien. Y 2 por 50 son 100. ¡Oh! Entonces tendríamos que sumar los 500 más los 100 y son 600 en total para el día lunes. ¡Oh! ¡Excelente trabajo! Ahora tenemos el día martes que se vendieron 48 docenas. ¡Oh! ¿Qué pasó? Esta no termina en cero. ¡Ay! ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. No es necesario resolver siempre de la misma forma. ¿Ah, no? Ese fue solo un ejemplo de un procedimiento que utilizamos. ¡Ja, ja! Y 8 y así hacer las multiplicaciones en el pizarrón. O sea, 40 por 10, 40 por 2, 8 por 10 y 8 por 2. ¡Oh! ¿Sí estaría bien? Sí. ¡Wow! Porque recordemos que aquí obtenemos las docenas de huevos y el 40 lo dividimos en 2, en el 40 y en el 8, que unidos nos da 48. ¡Mmm! ¡Mmm! Me parece bien esta propuesta. ¿Cómo ves, Ale? ¡Ah! Pues es que precisamente yo iba a proponer eso mismo. ¡Ay! Pues entonces vamos a resolverla. ¡Sí! 40 por 10, muy fácil. 4 por 1. 4 y agregamos los dos ceros. Serían 400. Ale, 40 por 2. Sería 4 por 2, 8. Muy bien. Y le agrego el 0. Así es. Jenny, 8 por 10. 8 por 1, 8 y agregamos el 0. Serían 80. 80. ¡Oh! 8 por 2, Ale. ¡Ay, qué dificilísimo! ¡16! Muy bien. Entonces vamos a sumar 400 más 80. 480. Sumamos estas dos cantidades. Y ahora vamos a sumar 80 más 16. A ver, Ale. Ahí son. Son 6, 8 y 1, 9. ¡96! Lo coloco aquí arriba, pero el resultado es el de aquí. Y vamos a realizar nuestra suma. 6 más 0. ¡6! 8 más 9. 17. Llevamos una centena. 4 más 1. ¡5! 5. 576 huevos. ¿Te parece si borró este 96? Y lo marcamos que este es este, porque si no, capaz que hay en casita se nos confunden. Ahí está. Así es. Eso. Y 576 es la respuesta adecuada y esa fue la venta del martes. Ahora ya nada más nos falta lo del miércoles, Ale. Muy bien. El día miércoles se vendieron 42 docenas. Ah, yo puedo hacer esta. Podemos descomponer los números como lo hicimos antes, ¿verdad? Así es. Haremos la descomposición y nos quedaría 40 más 2. 40 más 2 es igual a 42. Entonces quedaría 4 por 10. 2 por 10. 40 por 2. Muy bien. Y 2 por 2. ¡Órale! 40 por 2. Sí. Y 2 por 2. 2 por 2. Vamos a resolver. Sí. 4 por 10. 4 por 1 es 4 y le agrego el 0. 40. Muy bien. Maestro, pregunta. Perdón que lo interrumpa ahí. ¿Aquí no sería también 40 por 10? Sí. Muy buena observación. ¡Sí es cierto! Sí es cierto. Sí, porque hicimos la descomposición de 40 y 2. Entonces son 40 y 2. 40. ¿Qué es cierto? 40 por 10. Entonces es 4 por 1, 4. 4. Y le agrego dos ceros. Entonces son 400. 400. 2 por 10, Jenny. Son 2 por 1, 2. Y agregamos el 0, son 20. Excelente. Nuevamente 40, pero ahora por 2. 4 por 2, 8. Y le agrego el 0, 80. Muy bien. ¿Y 2 por 2? 4. Y volvemos a hacer nuestra suma. 400 más 20. 420. Y 80 más 4. 84. Y lo vamos a colocar aquí arriba. Y vamos a utilizar tu estrategia, Jenny. De una flechita. 4 más 0. 4. 4. 8 más 2. 10. Y a la centena le sumamos otros 4. Serían 5. Muy bien. Entonces son 504. Excelente. Listo, Alejandra. ¡Wow! Ya tenemos la cantidad de huevos que se vendieron en la tienda. Del día de domingo al miércoles. ¿Qué tenemos que hacer ahora para ver el total? ¿Sumar los 4 días? Sí, vamos a sumar. Bien pensado. Vamos a hacer la suma en el pizarrón. Sí. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Borro por lo mientras. Y las cantidades que teníamos, si no me recuerdo, eran 360. Sí, 300. 600. 600. 600. Del martes, 576. 576. Y del miércoles, 504. 504. ¿Me ayudas a hacer la suma, Ale? Ah, sí. A ver, entonces son... 6. 6 y 4, 10. 10. Llevo 1. 0 y llevo 1. 6 y 1, 7. ¿Y 7? 14. 4. Y llevamos 1. Llevo 1. Entonces, 5 y 5, 10. 10. ¿Y 6? 16. ¿Y 3? 19. ¿Y 1? 20. 20. Entonces, fue un total de... 2,040 huevos de rancho vendidos en esos días. Ay, Ale, qué bien. Ya puedes decirle a tu tía cuál es el reporte para la compra de los nuevos huevos. Sí, me encantó resolverlo de esa manera. Muchas gracias. Me tengo que ir inmediatamente a avisarle porque si no, se acaban los huevos y los tiene que pedir. Ándale, Ale, ve a avisarle para que no se les vaya a pasar a hacer su pedido de mercancía. Parece que estos huevos de rancho son todo un éxito. Uy, sí, saben riquísimos. Me voy rapidísimo. Hasta pronto. Ustedes no dejen de estudiar. Tú tampoco no dejes de estudiar, Ale. No, nos vemos. Adiós, Ale. Adiós, adiós, adiós. Que te vaya bien. Alejandra es una excelente estudiante y también muy responsable con sus tareas. No solo de la escuela, también con lo que le ayuda en su familia. La verdad es que sí. Qué gusto me da conocerla y que vengan nuestras clases. Jenny, quiero que ahora revisemos de qué se trata todo esto de la descomposición de los números. ¿Has visto el procedimiento que casi todos hacemos para resolver las multiplicaciones con números de dos cifras? Maestro, yo como que recuerdo que cuando estaba en la primaria me enseñaron a multiplicar poniendo una cantidad sobre otra. Luego hacer dos multiplicaciones y al final hacer una suma. ¿A esto es a lo que te refieres? Exactamente, Jenny. A eso me refiero. En tercer grado aprendieron a desarrollar ese procedimiento que mencionas. Pero antes de hacerlo así, estuvieron haciendo estos ejercicios para ver de dónde proviene ese procedimiento. La verdad es que mi memoria está volviendo a fallar, maestro. Vamos a ver un poco del trabajo que estuvieron haciendo en tercer grado. Así refrescamos tu memoria. Perfecto. Vamos a verlo. Llegó el momento de decirle al restaurante cuánto te debo. El restaurante entonces va a realizar el cobro de todas las comidas realizadas. Y obviamente esto le va a permitir a Alicia el poder saber qué cantidad de dinero la que corresponde pagar. Muy bien, vamos a empezar a contestarla. Muy bien, vamos a irla llenando. Primero, dice, precio de la comida durante la primera semana fue de $42 pesos. Y solicitaron, ¿cuántas comidas? 12. Tenemos que realizar una multiplicación bastante grande. Es en este caso 42 por 12. 42. 42 por 12. Muy bien. Como es complicado realizar esta multiplicación de esta forma, podemos ir haciendo lo que hemos estado haciendo de eso de separar los números. Claro. Y podría quedar nuestra multiplicación de una forma más sencilla. 42 por 10, que esto ya lo trabajamos. Y como separamos el 12, lo separamos en 10 y 2. Entonces, sería otra multiplicación que sería 42 por 2. Entonces, ya tenemos dos operaciones más sencillas de realizar y al final simplemente las podríamos unir. ¿Sumar? ¿Sumar? Hacer esa unión, esa suma, para tener los resultados de forma rápida. Yo sé que se acuerdan cómo multiplicar por 10. Es algo muy sencillo. ¿Me ayuda, Serec? Claro que sí. 42 por 10. 420. Muy bien. 420. Los ceros son los mejores amigos de las multiplicaciones. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, multiplicar por 10, nada más se le agrega el 0. Muy bien, allá, Abril. Muy, muy bien. Ahora, 42 por 2. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué dice Melisa? Muy bien. 2 por 2. 4. Muy bien. ¿Y 2 por 4? 8. Muy bien. Muy bien, 84. Ya tenemos nuestras multiplicaciones por separado. Ahora es hora de sumarlas. Y podemos hacer una suma bastante sencilla. 420 más 84 nos da... Vamos a ver. 0 más 4. 4. 4. 8 más 2. 10. 10. Ponemos el 0, ponemos el 1 arriba. Y 4 más 1, que es el que llevamos. 5. 504. Entonces, vamos a anotar el resultado en la primera operación. 504. Y eso nos queda, entonces, que el gasto durante esa semana fue de 504. Hay que anotarlo en nuestra tabla. 504. 504. Muy, muy bien. Niñas y niños, esperamos que les haya quedado muy claro cómo utilizar estas estrategias para multiplicar números de dos cifras. Es muy importante que sigan practicando. Sí, sería genial que todos hiciéramos las operaciones de manera mental, igual que Agustín y Carola. Verán que poco a poco lo pueden ir logrando. También se pueden hacer las multiplicaciones escritas. Y al final, hacer la suma conforme vayan ejercitando sus habilidades de cálculo mental. Lograrán hacerlo con mayor facilidad. Maestro, y qué bueno que ayudamos a Ale a tener el reporte de ventas de su tía a tiempo. Sí, diseñamos buenas estrategias para ir multiplicando las cantidades. Yo la verdad es que ya me estoy imaginando esos huevos de rancho revueltos o estrellados. O en una torta. Si la tía de Ale vende tanto, seguramente es porque están deliciosos. La verdad es que nada más de escucharte, se me hizo agua en la boca. Y ya me dio hambre, ¿eh? Ay, a mí también. Ay, habrá que pedirle. Entonces, dale la dirección de la tienda de abarrotes de su tía. Niñas y niños, sigan practicando estas operaciones con números de dos cifras. Maestro, ¿tienes algún consejo o tip que nos ayude cuando hagamos estas operaciones? Recuerden multiplicar por 10. Es muy sencillo y lo pueden hacer mentalmente, solo agregando un cero al número que multipliquen por 10. Después hacen la multiplicación del número de una cifra y al final suman las dos cantidades. Muchísimas gracias, maestro Adán Icasio. Como siempre, fue un placer estar contigo en esta clase de matemáticas. Para mí también lo fue. Hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Descomponiendo para multiplicar, de matemáticas de cuarto grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas, al teléfono 5541-7204-13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¿Vamos a investigar la dirección? Sí. Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión, vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño. Aunque muchas veces la gente me dijera, las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos, creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tu sueño.